El programa de unidad apoyo para estudiantes indígenas en instituciones de educación superior se implementa en 24 instituciones públicas a nivel nacional, afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en el cual los estudiantes se ven beneficiados con un apoyo académico, tutorías, actividades extracurriculares, cursos y becas. En el estado, la Universidad de Quintana Roo es la única que participa en este programa y que apoya estudiantes indígenas. Así iniciamos en el 2003 y año con año hemos ido incrementando la población. Esto se debe también a que año con año nosotros salimos conjuntamente con profesores de diferentes áreas de la universidad, tanto del campus Chetumal como del campus Cozumelo como del campus Playa del Carmen, con profesores de diferentes áreas del conocimiento y estamos prácticamente una semana en la zona maya de Quintana Roo, en un municipio de Carrió Puerto, Lázaro Cárdenas, José María Morelos y Tulum, visitando las escuelas de nivel medio superior y compartiéndole la experiencia de la oferta académica que tiene esta universidad. Se estima que actualmente en promedio son 1,099 jóvenes los que se ven beneficiados por este programa, provenientes de diferentes municipios como lo son Felipe Carrillo Puerto, Otompe Blanco o incluso el municipio de Tulum. Ha sido muy gratificante porque eso a partir del 2003 hasta la fecha pues hemos visto que siguen llegando jóvenes. Al día de hoy tenemos un estimado de 1,099 jóvenes que vienen de diferentes comunidades del estado y también de repente llegan también jóvenes de otros estados que son de origen indígena. Este programa surge de las necesidades de las comunidades indígenas, ya que de la población urbana el 80% de los jóvenes tiene acceso a la educación superior. En la población rural solo el 3% puede aspirar a ella, pero solo el 1% ingresa a instituciones de nivel superior. Con imágenes de Sergio Morales para Notivision Erika Novello.